Vamos a cantar Caponitas de Cristal, número 12. ¿Cuál es la doce? ¿Cuál es la doce? Sí, es el estampamento de cristal. Campanita de cristal. ¿Eh, capanita de cristal? ¿Qué es la doce? El estampamento de cristal. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanitas, tocará un madrigán, un madrigán. Oye, qué bonito es el dilín de mis campanitas de cristal. El dilín, dilín, dilón. campanas que danien para mí tan dulce canción Rey, Rey, Rey lindas campanitas de cristal que alegra dissonas de dolor sonar, sonar, sonar solo para mí y solo para ti campanitas de cristal cuando la brisa se pierde en su cuerpo o libre de caminar oigo sonar oigo sonar oigo sonar que con la noche sepa que gritan campanitas como para una brindada una brindada y... 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 y ¡Lyptad la cualidad de cristal, que adegra un solo atero! ¡Sonar, sonar, sonar, sonar para mí, solo para mi, la cualidad de cristal! ¡Lyptad la cualidad de cristal! Now for an English solo with Lillian, When You're Swally, number 13. When you're smiling, when you're smiling, When the whole world smiles with you. When you're smiling, when you're smiling, The sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain, So stop your sighing, When you're happy again, When you're smiling, keep on smiling, When the whole world smiles with you. When you're smiling, when you're smiling, The whole world smiles with you. And when you're laughing, when you're laughing, The sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain, So stop your sighing, When you're happy again, When you're smiling, keep on smiling, The whole world smiles with you. Very nice. Very nice. Now we have Teresa, number 14. very nice to me. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 4. 5. 4. 4. 5. cuatro vidas serían para ti, en mi edad, si te llevas mi vida, yo contenta, moriré por ti, alma, si te llevas mi alma, contenta, moriré por ti, ser, si te llevas mi ser, contenta, moriré por ti, corazón, ay corazón, en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti, corazón, ay corazón, amor, en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti, mi vida, si si te llevas mi vida, yo contenta, moriré por ti, alma, si te llevas mi alma, contenta, moriré por ti, si te llevas mi ser, contenta, moriré por ti, corazón, ay corazón, en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Now we have something that's very unique, number 15, Luis Balagueña Salorosa. 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 Ay, para un bebé. Muchas gracias. Salorosa. 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 Bésanos sean, qué bonitos los ojos tienen, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadean. Bésanos sean, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Bésanos sean, malagueña salerosa, si por pobre me desprecia, yo te concedo razón, yo te concedo razón, Si por pobre me desprecian, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Mala niña sanerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, mala niña sanerosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Como el canto de una rosa. Mala niña sanerosa, que eres linda y hechicera, 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 Mala niña sanerosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Si por pobre me desprecian, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Mala niña sanerosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Mala niña sanerosa, que eres linda y hechicera, 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 como el canto de una rosa. Como el canto de una rosa. Mala! Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Es que el amor más grande que existió es el amor que he vuelto a darte yo. Con la mirada te quiero decir, amarte hoy más que ayer te hace feliz. Más de lo que sabrás, amor, te quiero abrazar, vivir para ganar tu aurora, sueños, risas y llantos. Mi amor abarca toda eternidad, que es infinito y mucho, mucho más. Yo desfallezco si no estás y sé que no ha de existir quien quiera quererte más. Más que el amor más grande que existió es el amor que he vuelto a darte yo. Con la mirada te quiero decir, amarte hoy más que ayer te hace feliz. Más de lo que sabrás, amor, te quiero abrazar, vivir para ganar tu aurora, sueños, risas y llantos. Más de lo que sabrás, amor, te quiero abrazar, vivir para ganar tu aurora, sueños, risas y llantos. ¡Gracias! ¡Gracias! no speak much English, but they do a beautiful job with this. So just lay back and listen to them sing. No years are coming, can't read times to make me forget the earth this day. I love you in life's great December, December's I love you today. My heart ever young will remember this dream in you that day in me. Sweet heart, sweet heart, sweet heart, will you love me again? Will you remember this day when we were happy in May? My dear is one, sweet heart, sweet heart, sweet heart, though all my path may save me. To life's last I remember, will you remember? Spirit I lost my way. Spirit I lost my way. Spirit I lost my way. Beautiful, beautiful. Now we have Mary singing New York, New York. Everybody sing with her. Well, I come from Manhattan. Anybody from New York, Manhattan? Brooklyn? Florida is up in France. Pleased to... I start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Paul's a Karen have mau'm blues. ¡Gracias! 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 We finish our program as we do every time in the lobby with God Bless America. We're going to do it in English and then everybody in Spanish. Mary's going to lead us. She'll do the introduction. While the storm clouds gather high across the sea, let us pledge allegiance to a land that is free. Let us all be grateful for a land so fair As we raise our voices in a sound prayer. God bless America, whatever that I know Stand beside her and guide her Rule the night with the light on the wall From the mountains to the prairies To the oceans, what do you fall? God bless America, my home sweet home God bless America, my home sweet home God bless America, my home sweet home Lord, my holy name, your holy name Lord, that you can cast on the glass black bajo Placid粉 oh dear God, my holy name Shepherd,ué in the sky, Senge, Sshield, S 달es Dios salve América, mi amor Dios salve América, mi dulce Omar ¡Gracias por venir!